Bueno, pues ya tenemos el peso de malefalencia, Juan, así que vamos a utilizar las técnicas que hemos hablado, ¿de acuerdo? Ok. Venga, a por ello. Una, dos, muy bien, tres, cuatro, muy bien, mantén ahí, cinco, eso es, seis, recorrido completo, siete, buena, 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 ocho, vamos, nueve, diez, muy bien, una, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, ahora sí, una, vamos, Juan, dos, ahora, ahora pesa, tres, sí señor, sí señor, cuatro, otra más, Juan, otra más, cinco, muy bien, una, dos, tres, cuatro y cinco, las cinco últimas, vamos, Juan, una, dos, vamos, arriba, tres, vamos, 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 cuatro, otra más, arriba, 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 sí señor, muy bien, muy bien. ¡Oh, muy bien!